¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de la semana número 42 de lo que va del año, la semana del significado de la vida, del universo y de todo. Yo soy Kid y como es sábado, muy temprano por la mañana vamos a darle a lo que aconteció durante la semana, que no los enteramos por la opinión mañanera, pero aquí nos vamos a desquitar. Vamos a comenzar con que Summer Lesson, este juego de realidad virtual en el que tienes que darle clases a una chica, va a llegar a América en traducción inglés, por lo que sabemos. El voiceover va a seguir siendo japonés, pero habrá subtítulos en inglés, porque les dio flojera hacer de nuevo todas las actuaciones de voz. No sabemos, pero lo más seguro es que sea por algo similar o que lo hayan querido sacar demasiado rápido, porque estará disponible a inicios del 2017, no hay una fecha exacta, pero va a estar traducido. Eso es bueno para todos los fans de la realidad virtual y que siempre soñaban con tener a una chica kawaii dentro de su cuarto. Y no pudieron. Segunda noticia, Trillion God of Destruction, este RPG táctico que tiene un jefe con un trillón de HP, literalmente es un trillón su HP, ese es el chiste del juego, matarlo. Este, va a llegar a Steam, va a tener un 40% de descuento por lanzamiento y va a tener una edición especial de 10 dólares que trae libro de arte, wallpapers para la PC, 11 canciones del soundtrack. Y aparte, si te compras, ah, no trae el juego, la edición especial de 10 dólares, tranquilos. Si te compras el juego más la edición especial, te van a hacer 10% de descuento adicional. En fin, para todos los que quieran ver esto, por favor, no conozcan el juego, vayan y búsquenlo a YouTube. Ahí está el trailer y se ve bastante interesante, sobre todo por esa madre de que hay un solo boss de un trillón de puntos y, pues, tienes que levelear en lo que está dormido el güey. Tiene más de 10 finales, es un desmadre. Sale el 25 de octubre, no les dije, ¿verdad? Ahí está. 7 Dragon 3 y Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, ambos juegos para 3DS, van a llegar a Europa y Australia el próximo 2 de diciembre. Ya salieron aquí en América el 20 de septiembre, pero Deep Silver se va a aventar el paquetillo de publicarlos allá en Europa, para todas las personas que nos estén viendo desde Europa. La siguiente nota es United Front Games cerrará sus puertas. Es una noticia triste siempre que un estudio cierra sus puertas, más cuando es un estudio que nos ha entregado un juego que, pues, hizo bastante ruido durante su momento, como es Sleeping Dogs. Ellos fueron los responsables de hacer esto, pero no solo ese juego, sino también Triad Wars y ModNation Racers, para los que tenían un PlayStation 3, creo, o un PlayStation Vita. Ese juego yo alguna vez lo jugué porque me invitó un amigo llamado Daniel Rivas a jugarlo a su casa y estuvimos ahí jugando un buen rato. Y la neta está bastante decente, obviamente no le hacía la competencia a Mario Kart, pero era de los mejores que había. Lamentablemente el estudio cerró, aun cuando tenían su mal reciente juego, Smash Plus Grab, que, pues, ya fue retirado de Steam. La compañía no ha dado detalles de esta bancarrota o de este cierre, sin embargo, seguramente fue por dinero. La empresa no pudo mantener a los empleados, entonces tuvo que tomar la decisión de cerrar. Recuerden que pueden hacer varias cosas, no solo eso. Y por último, la nueva expansión de Final Fantasy XIV, Stormblood, ya está disponible. Se anunció durante el Final Fantasy FanFest en Las Vegas, Nevada, durante la semana. Aumentará del nivel 60 al nivel 70 el cap. Ahora vas a poder llegar hasta 10 niveles más. Todo se va a llevar a cabo en la región llamada Ala Migo. Ala Madre podría haber sido la región, pero Ala no le dijeron así. A fin de cuentas, se quedó Ala Migo. Y pues va a tener nuevas áreas a explorar, igual que tuvo la expansión pasada Heaven Sword. Hay tres nuevas clases, tanque, DPS y Healer. Se rumora que posiblemente hay una cuarta clase que sea el Mago Rojo, pero todavía no hay nada confirmado. Por último, las personas que tengan esta versión para PlayStation 3 de Final Fantasy XIV. Lamento decirles que ya no le van a dar mantenimiento, ni le van a dar soporte a esta versión. Pero, pero, Square Enix se preocupa por ustedes y que le sigan pagando su suscripción. Y les va a regalar la versión de PlayStation 4. Solo necesitan conseguirse un pinche PlayStation 4. Y es todo. El juego no se sabe la fecha de lanzamiento. Sin embargo, se dijo que va a llegar a mediados del 2017. Así que esperenlo. Para todos los fans que ya le han invertido muchísimas horas a este MMO. Y pues eso es todo, banda. Vamos a la parte de los anuncios parroquiales. Y esta semana les quedé mal con el stream. Yo lo sé, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Pero voy a tratar de compensarlos el día de mañana, sábado. Haciendo un stream en la noche. Muy probablemente sea muy noche. Yo les estaré avisando por mi Twitter. Va a ser de Call of Duty Infinite Warfare. Porque está el demo gratis para jugar. Así que, pues vamos a probarlo a ver qué tal está. Y el domingo no va a haber Blood Burn. Pero, va a haber Battlefield 1. Así que, ahí los veo. Durante la semana también va a haber streams. Y muy seguramente vamos a continuar con Battlefield 1. Para terminar la historia quizás. Para jugar multiplayer con ustedes. Porque el juego acaba de pinche salir. Y la neta le traigo ganas a esa campaña. Porque se ve bien buena. Y por último, les quiero avisar otra cosa más. Ya tenemos Instagram. No sé para qué madre sirve Instagram. Pero, tenemos Instagram. Lo que voy a estar haciendo con la cuenta de Instagram. Y si estar subiendo fotos de cosas que se vean bonitas. Y aplicarles filtros para que se vean pinches viejísimas las fotos. No, la neta voy a estar subiendo cosas de videojuegos. Este, tiene la parte de videos que... Y fotos que duran un día. Así que ese esporádicamente lo utilizaré. No va a ser el main. Sino va a ser las fotos. Así que si gustan seguirlo. La cuenta pues es prácticamente la misma. ¿Verdad? KitBG. Vayan a buscarlo. Si tienen Instagram. Y por favor, síganos por ahí. A ver qué más estupideces ponemos. Estupidecillas. Ahora sí, vamos a las preguntas. Dejamos muchas preguntas de NX. Lo cual les agradezco muchísimo en el alma. Incluso me mandaron DM para preguntarme cosas de NX. Y yo creo que vamos a hacer un video especial. Para hablar de todas las preguntas de NX. Va. Creo que será la mejor forma. Y seleccionamos las dos preguntas. Que no tenían que ver con NX. Bueno, la primera casi. Pregunta. Terry Alejandro León Sánchez. ¿Cuál es la versión de Zelda Breath of the Wild que comprarás? La de Switch. Nintendo Switch. Dije NX todo este tiempo, ¿no? Pero pues Switch. Este, porque va a ser la consola que no va a traer juegos de lanzamiento. Entonces, al final de cuentas cuando salió Wii Gamecube terminó adquiriendo las dos. Entonces, muy probablemente lo haga también con Breath of the Wild. Que consiga la de Switch primero. Y después, ya que se ponga barato o un amigo me la quiera vender. Pues voy a comprar la de Wii. Lick Judas Dark pregunta. Oye, Kid. Tú os preguntan qué consolas comprar entre Xbox One y PlayStation. Pero yo pregunto. Por ahí escuché de Rancho, de Trio de Punch. Un saludo, Rancho. Que las cosas de lanzamiento eran mejor. Porque estaban hechas con los mejores y más caros componentes. Y que las revisiones o versiones Slim las hacían con las nalgas. No, no es cierto. Las hacían con piezas más baratas. ¿Tú qué opinas de esto? Opino, mi estimado Judas. Que verás, mi Wii U, que es primer embarque. Consola de lanzamiento. El día del lanzamiento. Un amigo hizo fila a las 4 de la mañana para comprar el Wii U que ahora tengo ahí empolvándose. Y salió mal. Salió defectuoso. Tiene un defecto en la tarjeta gráfica, al parecer. Tengo que hacer un maldito truco de una aspiradora. Por ahí anda el tutorial de esa madre. Entonces, no creo que salgan con los mejores componentes. ¿Son caros los componentes en su momento? ¿Y son más caros que cuando hacen las revisiones? Sí, obviamente, porque la tecnología se abarata muchísimo conforme pasa el tiempo. Y durante eso, las compañías lo que van haciendo es, oye, esta fuente de poder la podemos hacer más chiquita. Oye, podemos agregarle ventilas aquí, ventilas acá y mejorar el enfriamiento del sistema. Oye, el disco duro ya es más chiquito y podemos incluirle otros componentes que hagan que sea el loading más rápido. En fin, ¿son más baratas? Sí, porque la tecnología se abarata. Que sean los mejores componentes, ¡ah, cómo lo dudo! Y si lo llegan a hacer, las versiones Slim tienen todo el conocimiento aprendido de las idioteses que cometieron durante el primer diseño y lo han mejorado. Entonces, yo sí prefiero las versiones Slim en cuanto a desempeño. Sin embargo, soy bien pinche desesperado y tengo que comprar la consola, pues, si no de lanzamiento en el primer año. Porque si no, ya vale más. Y bueno, esas son todas las noticias que yo les traigo. La neta, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, a las personas que estuvieron atentas a los videos. El video de Haku fue brutal. Tuvo más de 3.000 views que para este canal, para este pobre pequeño canal. Son muchísimas, muchísimas. Llegamos a 3.400 suscriptores, otro hito de esta semana. Muchísimas gracias, banda. Y el video de Nintendo Switch casi llega a 1.000 views. Entonces, estamos como que bestia todo tan rápido. Pero todo es gracias a ustedes. Las personas que disfrutan los streams, ahí va a haber streams. Les digo, les voy a reponer el de la semana. Y pues nos vemos mañana... No, hoy en la noche. Hoy en la noche para darle a Call of Duty. Y mañana para comenzar con la serie de Battle of Duty 1. Yo si quieren, me despido. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye.